La gran mayoría del país pide, por ejemplo, a Joel Sánchez en las redes sociales. Estamos viendo nombres, por ejemplo, dicen, ¿no? Joel Sánchez, Corso y Ruiz. Joel Sánchez, para mí, es un gran jugador en el medio peruano. Tiene cambio de ritmo, es hábil, encarador. Pero no tiene gol, por ejemplo. No tiene mucha asistencia de gol tampoco. No es que se haya quedado fuera de la animada. No es que se haya quedado fuera de la animada. Claro, no es que se haya quedado fuera de la animada. Entre Joel y Grutado, puede ser que Grutado tenga un partidazo y nadie habla de Joel. Tanta diferencia, ¿no me parece que haya? Lo que sí, quizás, la gente quiere otras caras. En determinados lugares de la cancha, porque también es bueno que el que está detrás tenga esa hambre de ingresar y de romperla. Ahora, Jean-Pierre Riner tuvo alguna oportunidad en la sub-20, ojo, del Chino Rivera. Ya ha sido probado. No es que no se la haya visto. Ha estado en Perú, ha entrenado en Perú. Por algún motivo no quedó finalmente en la lista, pero estuvo en prácticas con la selección sub-20.